¿Qué tal amigos que nos ven a través de las redes sociales o en el portal de internet? www.entiempocomunicaciones.com Espero que hayan tenido un excelente día Yo soy Belén Gaona y como siempre les traigo lo más destacado en el mundo del deporte Solo aquí en el Tiempo Deporte El técnico Leonardo Cuellar sufrió un descalabro más Ante la pérdida de la selección mexicana femenil contra Costa Rica Lamentablemente el resultado final fue 0-2 del torneo preolímpico de la CONCACAF La División de Seguridad de la FIFA imparte seminarios de preparación desde 2014 Y todo esto para incluir a responsables de seguridad femeninas Mismo por lo cual se inició un proceso de desarrollo de identificación específico En donde se pidió a las organizaciones miembro presentar a sus candidatas Serena Williams, la número 1 del mundo, será baja en el torneo de este domingo en Doha, Qatar Debido a una gripe, misma la que lo obligó a retirarse de otro torneo en Dubai Jorge Vergara ya lleva 169 meses en la delantera de la administración del Guadalajara Y durante este tiempo se han tenido 24 directores técnicos Los cuales tienen un tiempo estimado de vida de 7 meses y una semana Hasta el momento esto ha sido lo más destacado en el mundo deportivo Yo soy Belén Gaona y no te pierdas la próxima videonota de El Tiempo Deportes